¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Gente. Comenzamos. José Luis del Hierro estará este fin de semana como invitado especial en el concierto de Alex Ubago y la Oreja de Van Gogh en Quinto. Ana María Palacios conversó con el artista y nos presenta el siguiente reportaje. Y si ha escuchado temas como este... O tal vez este... No se pierda este sábado el concierto de la Oreja de Van Gogh y Alex Ubago en el Ágora de la Casa de la Cultura en Quinto. ¿Qué le parecería escuchar uno de estos temas pero con el estilo ecuatoriano? Pues sí, ya existe esta posibilidad. Jorge Luis del Hierro nos explica. Eso se trata del concierto en primera fila, que es un disco que ellos lanzaron, donde ellos cantan con intérpretes o con cantantes de cada país donde ellos van. Vienen a Ecuador y cantan con ecuatorianos. Entonces es chévere como que te elijan para poder interpretar una canción con ellos. Y también contaremos con la participación de Gustavo Herrera. Esta es su oportunidad de escuchar a estos artistas en un solo escenario. Y ya están a la venta las entradas para el concierto de Lex Piro's Paul McCartney en Quito. El valor de los tickets va desde los 80 dólares en la general hasta los 550 dólares en red carpet frontal. Se espera que unos 37 mil fanáticos asistan al show, que se realizará en el Estadio Liga de Quito el 28 de abril. Será la primera vez que este icono de la música cante para los ecuatorianos. A continuación una empresa dedicada a la fabricación de caramelos artesanales y personalizados. Esta funciona en Quito, conozcamos más. La primera empresa dedicada a la elaboración de caramelos artesanales está en Quito. Rock Candy llegó para endulzar a la capital con una propuesta innovadora. Esta empresa elabora diseños personalizados en cada golosina. Su propietario, el chef Pedro Cruz, nos cuenta de dónde nació la idea. Mi primo, bueno, él tiene una amiga que lo hace en Brasil. Entonces ella siempre le decía, lleva este Ecuador, mira este Ecuador, les va a servir. Desde el inicio el proceso de producción es entretenido, más aún para quienes esperan adquirir los deliciosos caramelos. El concepto principal de Rock Candy es la elaboración de caramelos artesanales en vivo. O sea, somos el primer lugar aquí en Ecuador, en que alguien puede realmente ir, estar en la tienda a ver cómo se hace el caramelo, cómo se manejan los colores, los sabores, los diseños. Nadie se puede resistir al aroma que se percibe en Rock Candy. Es por eso que se ha convertido en una de las dulcerías más importantes de la capital. En la siguiente nota, María Cecilia Moreno nos cuenta qué artista contraerá matrimonio por cuarta vez. Sabremos además cuándo se estrenó la última película de la actriz Brittany Murphy, que realizó antes de morir. Y también conoceremos cuál es el reconocimiento que recibió el cantante David Allen. Sonarán campanas de boda para Marc Anthony por cuarta ocasión. Esta vez con la modelo venezolana Shannon de Lima, de quien estuvo separado algunos meses. En esta foto publicada por ella, luce su gran anillo de compromiso. Así que a cantar de felicidad por el matrimonio. Cuatro años después de la muerte de la actriz Brittany Murphy, se estrenará la última película donde actuó. Se trata de la cinta de terror Sontay Weekend, que se estrenará el 4 de abril en Estados Unidos. El director aseguró que la actuación de Brittany es la más escalofriante de su carrera. Representó a una psiquiatra que analiza el deterioro de la relación de una pareja, buscando determinar qué es lo que está acabando con el cruz. ¿Pues le dices a ver el suspect? Y el cangri Daddy Yankee reafirmó anoche en Estados Unidos su éxito internacional. Esto al llevarse el premio Voice of Music en la gala de los ASCAP, galardones entregados por la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores. Este reconocimiento llegó a sus manos por ser aquel quien con su voz alienta el espíritu de una generación, además de otros tres premios. Y esta tarde los invitamos a ingresar a ecuavicio.com para participar de un videochat con nuestro compañero don Alfonso Espinosa de los Monteros. Él responderá a todas sus preguntas desde las 3 de la tarde. No olviden ingresar a www.ecuavisa.com Y eso es todo amigos, les envío un beso enorme más de gente a las 20 horas.